Te dispones a identificar a un individuo en vía pública. Llevas tu IFAC, chaleco de protección balística, transmisiones, con su perita. Te aproximas a este en 45 grados respecto a los compañeros. Tienes superioridad numérica. Llevas cartucho en recámara, munición de sobra, compartes tu ubicación GPS con el resto del equipo, tienes control visual de las manos, y ha terminado la identificación. ¿Y ahora? ¿Ya terminó todo? Bienvenidos a un nuevo video de Finger Out. Bueno, en el día de hoy vamos a tratar una temática que es un poquito técnica, campo teórico, pero lo vamos a hacer lo más práctica posible, orientada a la labor de primer interviniente policial, ¿de acuerdo? Intentaremos no estar aquí con tecnicismo, con palabras rimbombantes, sino dejar las cosas mascadas y hablar como con un lenguaje llano para que un sentido común, para que todos los compañeros se entiendan. Y este mensaje tenga la máxima difusión posible. A raíz de los stories que colocamos en el día de ayer sobre el avistamiento de un delincuente habitual en vía pública, ya estemos de servicio o no. A ver, el caso práctico era que aunque no estuviéramos de servicio, también valdría. Pues nos empezaron a llegar una serie de compañeros preguntando bastantes cosas, sobre todo también los compañeros nuevos, y vi que hacía falta realizar este podcast porque a lo mejor desdeñamos ciertas cosas o no sabemos que existen otras cosas y si no las conocemos, ¿cómo las vamos a hacer? Bueno, vamos a intentar hablar y abordar un poco la temática de la identificación policial, los delincuentes, los avistamientos delincuentes, etc. Y evidentemente, si la identificación conlleva un registro, pues también. Pero queremos centrarnos en el tema de las bases de datos. Es decir, cuando identificamos a una persona, lo hacemos todo perfecto, vamos con nuestras medidas de seguridad, con nuestro equipo, lo hacemos todo muy bien, lo registramos, interactuamos con este, o incluso no hace falta que la típica identificación que a lo mejor pensamos un poquito más hostil, vamos a llamarlo así, en previsión de que esta persona lleve algún tipo de arma encima, incluso una identificación normal de un delincuente que ya sabemos habitual que está por la zona. Pues bueno, ¿qué debemos hacer una vez termina esto? Una vez termina la actuación física de los agentes, la actuación de, si no lo conocemos, pedir la documentación, si lo conocemos, pues ya sabemos quién es perfectamente, e incluso el avistamiento de este en algún lugar fuera de servicio, a lo mejor lo vemos en alguna zona, y decir, niños, ¿qué hace este tío por aquí, no? La típica pregunta que nos hemos hecho todos cuando hemos visto a algún cliente habitual, niños, ¿y este tío qué está haciendo por esta zona? ¿Qué estará tramando? Bueno, tampoco me voy a quedar aquí porque tengo cosas que hacer y porque estoy en mi vida privada, tengo que llevar al niño al colegio, tengo que ir a comprar, tengo que hacer mis gestiones, bueno, pues al menos darle trascendencia a futuro de dicha información, ¿de acuerdo? Es decir, debemos trabajar como un superorganismo, nada de individuos aislados, es decir, ¿qué no sabemos? ¿De acuerdo? Nosotros trabajamos creando piezas de puzles y algunos pensaron, yo, ¿cómo que hay piezas de puzles? Es decir, imaginemos que la realidad es un puzle y nosotros no tenemos todas las piezas, no las conocemos, no sabemos lo que está sucediendo, entonces tenemos que ir creando entre todos piezas para ir juntando un puzle y conocer la realidad y de ahí obtener inteligencia. No es lo mismo tener cuatro piezas de un puzle que a lo mejor tener el 75% de las piezas del puzle, que más o menos podemos intuir cuál es lo que estamos pintando, qué es el dibujo que está detrás de fondo. Espero que este símil sea, bueno, sea bastante gráfico para los compañeros para entender la misión de las bases de datos. Es decir, si nosotros simplemente nos dedicamos a identificar personas y no le damos trascendencia a ello, trabajamos en solitario, como si un pollo sin cabeza, es decir, pues nada, si esa persona en concreto no lleva ningún tipo de arma o de droga en ese momento, ¿vale? O sí, ¿y qué? Y de ahí, ¿qué trascendencia a futuro le damos a eso? ¿Qué sumatorio? ¿Cómo potenciamos esa información? ¿Cómo la unimos a otras informaciones? Pues no queda otra que por medio de las bases de datos. El principal activo de las fuerzas y cuerpos de seguridad son sus bases de datos. Repito, el principal activo de las fuerzas y cuerpos de seguridad son sus bases de datos y secundariamente su personal. Una identificación que terminamos de realizar y no la, vamos a decirlo así, lo guardamos mentalmente en la cabeza es información que en la práctica significa que se pierde. Es decir, es información que no es útil a futuro, que no puede ser juntada. Es decir, esa información se pierde. Hemos obtenido, imagínense, algún tipo de información vital, importante, un dato, vamos, valiosísimo y lo dejamos perder. Imaginemos que estamos hablando con el delincuente, siempre estamos hablando con las personas y nos da una información relevante, de interés, algo, algo importante que le afecta a él, evidentemente, no hay una información sobre terceras personas, que a veces también, pero bueno, en este caso estamos hablando de, vamos a decirlo así, de un cliente de forma pasiva, no activa. Es decir, que nosotros somos los proactivos. Entonces, cuando nos da una información, tenemos que volcar a la base de datos para que no se pierda. Desde incluso, puede ser una tontería, que cambió de domicilio. Imaginemos que cambió de domicilio, aunque no lo haya cambiado en el DNI, pero ya nosotros sabemos dónde vive. A lo mejor simplemente con la futura vuelco de esta información en la base de datos y añadir ese nuevo domicilio, estamos trabajando a futuro. Si la información no es plasmada en la base de datos por los agentes que realizan esta actuación policial, esta identificación, por ejemplo, en este registro, esa calidad de la información va a ser deficitaria. Es decir, tendremos que intentar que los agentes actuantes sean, a lo mejor no el que estaba registrando, pero sí el que estuvo por allí, el que vio, el que escuchó, el que palpó el ambiente, es el encargado de volcar esa información en las bases de datos. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, se perdería calidad y si lo hace una tercera persona, empezaremos a volcar información de poca calidad en las bases de datos tipo identificación rutinaria, siguiente, siguiente, es decir, rellenaremos las bases de datos como con la información mínima que al final, sí, estamos volcando información, pero que no, y utilidad práctica, ¿cuál tiene? Tiene casi cero, casi nula. El único tecnicismo que vamos a decir en este podcast va a ser sistema de gestión de la seguridad de la información, SGSI. Cualquiera que haya estado siguiendo nuestras redes sociales tipo Instagram, habrán visto que lo hemos colocado en más de una ocasión. Y es importante esta triada, este triángulo que vamos a nombrar. Por un lado, la confidencialidad, por otro lado, la integridad, y por otro lado, la disponibilidad. Es decir, cualquier entidad policial, por muy pequeña que sea, debe tener algún sistema de esto, ¿de acuerdo? Hemos puesto un post, que lo hemos rescatado y se lo vamos a poner en pantalla, que dice así, hasta la corporación policial más pequeña debe tener un sistema de gestión de seguridad de la información, las cuales contemple la confidencialidad, la integridad, y la disponibilidad de la misma para proteger su pérdida, deterioro, acceso no autorizado, manipulación indebida o malintencionada. Es decir, cuando hablamos de una base de datos, no es simplemente volcar la información al tuntún y que se pueda perder, ¿de acuerdo? Que esto es a lo mejor lo que menos los agentes pueden interactuar, porque esto ya viene predefinido por las administraciones. Pero, lo estoy nombrando porque nos han llegado consultas de algunos compañeros, los cuales quieren crear porque su corporación policial es muy pequeña y no tienen bases de datos, lo cual es impensable. Significa que estamos trabajando como pollos sin cabeza, es decir, no estamos siendo profesionales, no somos un superorganismo, ¿de acuerdo? Y si ya este puzzle debería de estar formado por todos los cuerpos policiales en España, pero que no es así por un tema que no vamos a entrar a debatir en este canal, pero bueno, vamos a hablar sobre las confidencialidades, es decir, no podemos tener en un ordenador en la oficina simplemente con una base de datos, vamos a decirlo así, en el Access o a pequeña escala, aunque no debería ser así, pero bueno, en el Excel hay una pequeña base de datos de los delincuentes más habituales que vamos parando, etcétera, porque a lo mejor tenemos poco volumen de trabajo y poco volumen de identificados, pues bueno, no puede ser así, tiene que tener unas medidas de seguridad, ¿de acuerdo? Que den seguridad al acceso a esta información solo mediante autorización y que se pueda controlar quién está accediendo a qué información y evidentemente dejar un log, un registro de quién accede a qué información. Después, la integridad, quiere decir que nadie pueda de forma malintencionada, vamos a llamarlo así, o por algún tipo de error que también se puede dar, o sí, o sí, o un desastre, la integridad de los datos, es decir, tienen que tener unos sistemas que impida la modificación no autorizada de esta información, no puede llegar cualquier persona de la calle y a lo mejor entrar por la noche, entrar en ese ordenador que está sin cifrar y sin nada y modificarnos la información, no, esto sería fatal o un acceso no autorizado por redes, bueno, pero que tampoco queremos extendernos técnicamente sobre este cometido y la disponibilidad, esto es súper importante, ¿de acuerdo? La información debe tener unos sistemas que permitan un acceso constante 24-7 y de fácil localización, es decir, a veces podemos volcar una información simplemente vincularle a lo mejor un nombre o una fecha y cuando vamos a buscarlo no nos acordamos de la fecha donde volcamos esa información o ese dato o no nos acordamos del nombre de la persona, pero a lo mejor sí nos acordamos de su matrícula del vehículo, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que vincular todas las informaciones con la mayor cantidad de datos posible, fecha de donde fue, donde ocurrió la situación, lugar, nombre y apellos de la persona, número de entidad, DNI, pasaporte, etcétera, número de teléfono, matrícula de su vehículo, hasta incluso el número de la red social, ¿de acuerdo? El lugar donde fue la actuación, etcétera. Si los agentes conocen la finalidad de las bases de datos, los datos volcados serán de calidad y se trabajará a futuro. Es decir, si los agentes saben la importancia que tiene, lo vital que es volcar, alimentar las bases de datos, volcar toda la información en esta para poder ser compartida, lo rellenarán y si no tienen ni idea de que esto es importante, pues no lo van a hacer, es normal, se les tiene que hacer ver este camino y esto evidentemente ya desde las academias policiales deben salir de allí diciendo no, no, aquí todo tenemos que mecanizarlo, todo tenemos que volcarlo a las bases de datos para alimentar la base de datos y obtener inteligencia, trabajar con estrategia, con mayor inteligencia. Pero evidentemente esto tiene unos detrimentos y unas perversiones este sistema de bases de datos. Los campos a rellenar deben ser óptimos y si son los óptimos serán rellenados con mayor esmero que si son múltiples y sin interés policial. Es decir, si yo para volcar a una persona en la base de datos tengo que mecanizar seis datos, pues no es lo mismo la disuasión que me puede hacer este proceso que si tengo que meter treinta datos de la persona. Entonces, y a lo mejor el cincuenta por ciento no son de interés policial real. Entonces, es importante para optimizar los datos y evitar estas perversiones funcionariales, vamos a llamarlo así, de las bases de datos. Es decir, empezar ahí a meter campos, 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 campos sin sentido práctico ninguno y lo cual hace que los compañeros disuadan esta labor vital, de vital importancia en el colectivo. Es evidente que la complementación y el alimentar estas bases de datos no puede ser, no puede neutralizar nuestra actividad principal. ¿Cuál es la actividad principal de la gente? Puede estar en la calle, investigar, bueno, tener un conocimiento del entorno, registrar personas, dar seguridad, esa es la labor principal. Y las bases de datos son una herramienta más de la gente, como otra más. Es una herramienta muy importante, pero es una herramienta más. Y su alimentación no puede neutralizar toda la labor policial detrás. Algunos compañeros nos han llegado a decir que en sus bases de datos no tienen capacidad de decir, o no tienen los campos a rellenar que muchas veces nosotros hablamos, etc. No hace falta con que tengamos simplemente un campo tipo texto, nosotros lo podemos incluso catalogar o vamos a decirlo así, cuadricular. Cuadricular no vamos a decirlo, no piensen que estoy hablando de cuadricular en plan de hacer una tabla. No, simplemente a lo mejor si tenemos un campo tipo texto para aportar toda la información que necesitemos y no está formateado, pues bueno, podemos poner que eso hay un post que hemos puesto en el canal. Identificación. Aquí van los datos objetivos. A las 4.15 horas los agentes observan a Menganito de tal y tal, varón de 32 años con antecedentes policiales de origen X el cual se encuentra caminando por el polígono industrial Fingerau y al observar la presencia policial comienza a caminar en dirección al vehículo Sea León de color rojo con placas de matrícula X. Segundo campo, observaciones. Aquí van los datos subjetivos a criterio de los agentes actuantes El este individuo parece estar mintiendo y se quiere que se encontrabla, etcétera, 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 etcétera. Es decir, nosotros mismos hacemos una segmentación de este campo. En primer lugar, los datos objetivos, cosas, hechos objetivos y en segundo lugar, observaciones, intuiciones, impresiones, criterio policial de la gente interviniente. Este segundo campo va a dar, va a enriquecer la información que se está volcando. A futuro, cuando se consulte esta persona por parte de otro agente actuante que lo acaba de identificar o una unidad de investigación, observará unos datos de mayor calidad, verá unos datos objetivos por un lado y unas impresiones, unas, sí, unas impresiones profesionales de la gente actuante que le pueda dar o que le pueda hacer discernir o hacerse incluso una mejor idea del candidato, del individuo con el que está desarrollando esta actuación. Una identificación policial o registro que simplemente se limite a registrar al individuo, cachearlo, hablar con él un par de preguntas y dejarlo marchar y no hacer nada más significa que se está dejando un 50% del trabajo a realizar. Trabajamos a futuro y en equipo, recuérdalo. Otros compañeros nos escribieron hablando sobre los controles masivos, parar a gente de forma masiva. Entonces, vamos a asimilarlo a identificar a personas masivas con controles. Entonces, cuando uno vuelca información sobre este tipo de dispositivos, uno tiene que segmentar cada identificación por separado. no podemos llegar a identificar 20 vehículos o 10 vehículos, mejor dicho, 10, imaginemos, 10 vehículos con 20 personas. ¿Quién? Vale. ¿Quién iba con quién en cada vehículo? ¿Por qué lo pararon? ¿Qué relación tenían los individuos entre estos? ¿A dónde iban? ¿De dónde venían? ¿Qué contaron? ¿Crees que podían estar encuadrados en alguna organización criminal o similar? ¿Algún grupo terrorista, crimen organizado, grupos antisistemas, hooligans, ultras, etcétera? ¿Llevaban algo raro en la cartera? ¿Tenían mucho dinero en efectivo? ¿Transportaban algo en el maletero? ¿Llevaban más de un teléfono móvil? ¿Por qué? ¿Están los e-mails? ¿Algo que reseñar de interés policial a criterio de los agentes actuantes? ¿Alguna imagen o fotografía que se pueda aportar a la información? Bueno, con esta serie de preguntas hemos querido dar a entender qué busca una persona cuando consulta una identificación policial en la base de datos. Es decir, si nos limitamos a poner control en tal punto kilométrico o control en los accesos al metro de no sé dónde o alguna o algún otro lugar donde realicemos este tipo de dispositivos bueno, pues hay que enriquecer esa información no puede ser simplemente empezar a apuntar gente de forma masiva porque eso simplemente lo que va a hacer es que aportemos mala calidad de información segundo que la población se llegue a molestar con nosotros porque estamos haciendo cribados de forma masiva sin ningún criterio policial y hacer este tipo de estadística lo que repercute es en dar más trabajo saturar la malla hoy en día ya hay una más cantidad de ordenadores y tablets que se están a lo mejor distribuyendo las patrullas para no tener que estar saturando las transmisiones y ganarnos la desaprobación del ciudadano por lo cual es mejor hacer 5 identificaciones de vehículos 5 cosas para detener 5 vehículos con sus respectivas identificaciones que hacer 20 y mal cuando terminamos una intervención o una identificación que estamos haciendo con esa información lo estamos metiendo en un parte de intervención vale hasta ahí vamos a dejarlo que bueno que puesto podría ser un primer escalón pero alguien lo mecaniza después si esto no es así la información se está perdiendo si bueno alguno podrá decir no bueno en algún sitio queda registrado vale pero entonces esa información como hemos dicho anteriormente no cumple el principio de accesibilidad es decir yo tengo que tener facilidad de mediante un campo de búsqueda buscar información y tener acceso a ella de forma directa de forma ágil eficaz lo que no puede ser es que yo encuentre un número de parte físico el cual tengo que ir a un sótano de hace dos años buscar el parte de intervención no señores esto estamos trabajando de forma arcaica toda la información tiene que ser volcada en la base de datos y de ahí que los agentes intervinientes en cada identificación sean los encargados de identificar de perdón de volcar esa información en la base de datos como hemos dicho anteriormente para su alimentación con calidad y con campos de observaciones donde enriquecer esa información que se está generando algunos compañeros también nos han dicho que ellos los ponen en el whatsapp del grupo bueno principalmente esto si nos ponemos así muy técnico y quisquilloso esto no cumple con lo que hemos dicho de sistema de gestión de la seguridad de la información pero bueno como un primer vamos a decirlo así paso operativo vamos a decirlo así para que nuestro grupo sepa que hemos identificado a esa persona bueno pues bueno para tener una especie de cuaderno bitácora a pequeña escala bueno pues bueno está bien para nosotros para trabajar a pequeña escala con nuestro grupo vale eso está bueno vamos a decirlo así que podría ser una primera escala que no nos vamos a meter pero es que esa información tiene que ser volcada a la base de datos si no esa información se pierde y muchas veces tenemos piezas de puzzle cada uno tiene su pieza de puzzle cada grupo tiene su pieza de puzzle y por no estar volcado en una base de datos conjunta y sincronizado relacionado las informaciones los datos pues a lo mejor no se puede explotar dicha información a lo mejor si se juntara toda la información que tienen los agentes de distintos grupos pero que ninguno ha volcado en la base de datos se podría sacar una operación se podría detener gente se podría tener mayor inteligencia sobre la delincuencia de nuestro entorno pero como no se hace pues no se tiene incluso se puede estar buscando una persona un compañero sabe dónde vive pero no lo ha puesto la base de datos y a lo mejor hay que ir a detenerlo por algún caso grave y no se puede ir a detener porque esa información no llega a donde tiene que llegar en otros casos nos han escrito policías locales y bueno como hemos dicho es importante que todos los cuerpos tengan sus bases de datos todos los cuerpos sus bases de datos ¿cuál es el problema aquí en España de las policías locales? pues bueno que a lo mejor deberían de tener unos sistemas vamos a decirlo así unas bases de datos conjuntas ¿para qué? para que haya mayor músculo es decir que si los policías locales de Villasubo que te empujo paran a un individuo por una actitud sospechosa en una zona de campo vamos a decirlo así en casa rural en las afueras y en el pueblo de al lado al día siguiente otro cuerpo policial de policía local identifica al mismo individuo pues tener inteligencia de niño este tío está siendo identificado en distintos sitios zonas rurales en altas horas de la noche en actitudes sospechosas y nos puede indicar que está robando muchas veces nosotros mismos nos podemos podemos tener nuestras propias vamos a decirlo así paranoia o incluso decir bueno a lo mejor estamos estamos suponiendo cosas que no soy a lo mejor el hombre estaba por aquí simplemente dando una vuelta porque le gusta dar un paseo por el campo a última hora de la tarde pero si ya los juntamos con informaciones de otros compañeros donde incluso en el campo de observación vemos que pone a criterio de la gente actuante esta persona se encontraba merodeando esta zona buscando lugares para robar en zonas aisladas por ejemplo pues si eso lo sumamos a la información que nosotros vamos a volcar ahora pues puede ser interesante e incluso el propio compañero que volcó la primera información dentro de un par de meses vuelve a buscar el mismo tío a ver qué es de esa persona por dónde anda y se da cuenta que durante una semana fue identificado en distintas policías locales del entorno las cuales han llegado a los mismos a las mismas vamos a decirlo así razonamientos lógicos de que esa persona estaba intentando robar en alguna zona bueno con este ejemplo de poca monta vamos a llamarlo así que me acabo de inventar quiero dar a entender la importancia de trabajar como un superorganismo y no como pollo sin cabeza alguno dirá claro pero es que eso es una utopía que las policías locales se coordinen y tal perfecto tienen razón tienen razón pero bueno lo que queremos hacerles ver es la importancia de volcar y el potencial que tiene volcar la información para trabajar a futuro en las bases de datos y lo suyo sería que si un cuerpo de fuerza y cuerpo de seguridad recibe una información de un cuerpo de policía local pues ya que estas tienen un acceso a unas bases de datos más amplias pues esa información sea volcada directamente en las bases de datos haciendo constar todos los detalles es decir imaginemos que nosotros pertenecemos a la fuerza y cuerpo de seguridad del estado y nos llega un parte de intervención vamos a llamarlo así de un correo electrónico da igual la forma de comunicación que tengamos con este cuerpo policial a ver lo suyo sería un correo electrónico porque así ya podemos copiar y pegar no tenemos que estar pasándole un OCR al informe que nos acaban de pasar para hacerlo más rápido copiar y pegar ¿por qué digo toda esta coletilla? bueno porque si solamente nos llega en formato papel y no tenemos la capacidad de pasar con un OCR para el que no lo sepa un sistema de reconocimiento de letras en formato físico que lo interpreta como texto para que ya lo podamos trabajar pues posiblemente por vamos a decirlo así por vaguedad se va a dejar de volcar toda la información necesaria y a lo mejor simplemente se hace un resumen o ni siquiera se llega a subir a lo mejor se pone científica menganito de tal en tal sitio por tal cuerpo policial tal día y punto y no se hace ninguna y a lo mejor esa información venía nutrida y enriquecida por los agentes actuantes porque hicieron una buena información y como esta venía en formato papel pues no se añade esa pieza de puzzle le dé calidad al puzzle más general que pueden tener acceso la fósil y la fósil del estado por lo cual es importante saber esta vamos a decirlo así esta idiosincrasia de las relaciones institucionales para saber que toda la información que nos venga no tenemos que cejarla nosotros eso es información en bruto la copiamos y la añadimos en nuestras bases de datos evidentemente haciendo constar la procedencia de la información oye por colaboraciones como lo queramos adornar por colaboraciones con la policía local del excelentísimo ayuntamiento de no sé dónde se tiene conocimiento de la siguiente identificación se vuelca toda la información las personas todos los datos aportados incluso a lo mejor han sacado unas fotografías de interés y que vienen adjuntas en el correo electrónico pues bueno pues todo esto se adjunta a las bases de datos de la fórmica de seguridad y ya nos hacen tener una pieza más del puzzle de la delincuencia y eso es músculo a futuro pongamos una unidad de policía judicial imaginemos que vamos a detener una persona o que la hemos o que vamos a decirlo así que la estamos deteniendo por indicios o algo así ¿de acuerdo? entonces no es lo mismo presentar a lo mejor ante el juzgado a una persona detenida por indicios porque iba a robar una casa de campo así vamos a decirlo así seca sin nada más que con algún tipo de diligencia anterior donde distintos cuerpos policiales en distintas fechas han identificado a la misma persona en la misma actitud con este tipo de objetos en las mismas zonas y una vez se le detuvo también a otro cuerpo policial por lo mismo ¿de acuerdo? entonces le vamos haciendo un currículum vitae a los clientes y esto es súper importante porque trabajamos a futuro recuerden que ir a prisión es la oposición más difícil que hay en nuestro país y tenemos que vamos tenemos que consolidar bien todas sus todas sus medallas profesionales para que tenga los puntos suficientes para entrar en prisión ¿de acuerdo? es evidente que como hemos dicho al principio si los agentes no conocen esto e incluso no tienen incentivos porque bueno esto me da un montón de trabajo que al final no va a servir para nada bueno pues esto hay que hacerle cambiar esa mentalidad a los compañeros muchas veces los compañeros piensan o dejan de volcar información o dejan de a lo mejor de actuar porque esto no va a llegar a ningún lado hay que hacerles ver que esto va a llegar a algún lado que están contribuyendo aunque no lo sepan a ese currículum vital de los clientes y también están contribuyendo a que nosotros tengamos todo el cuerpo policial el colectivo policial una mejor imagen de una una mejor inteligencia de la delincuencia en nuestro entorno por lo cual esto tiene que estar incentivado desde las administraciones como bueno pues si algún día se saca una información de una información que ha volcado un individuo o un agente de policía vital para una operación bueno y se le puede dar algún tipo de incentivo incluso a veces los compañeros no les hace falta ni incentivo físico vamos a llamarlo así incentivo de medalla o algún tipo de recompensa no muchas veces los compañeros simplemente con que les llamen por teléfono o les hagan saber o les hagan llegar un despacho oye mira compañero que sepas que gracias a esta información a lo mejor cuando ya sea ya se le pueda decir esta información porque la operación no corre tu riesgo oye compañero mira gracias a esta información que tú aportaste se ha conseguido detener a esta gente y que sepas que los han enviado a dos de ellos a prisión y uno uno de los compinches pues nada tiene una inhabilitación para cualquier tema ¿de acuerdo? entonces muchas veces simplemente con una palmadita la espalda no hace falta ni que sea nada físico una palmadita la espalda a los compañeros a muchos compañeros vocacionales les puede servir para seguir motivados en alimentar esta base de datos y esto ¿quién lo tiene que tener en cuenta? pues los escalones de dirección para ello los escalones de dirección deben saber la importancia y la finalidad de las bases de datos para conocer la delincuencia en nuestro entorno no nos queremos seguir extendiendo espero que les haya gustado este vídeo nos vemos en el siguiente